¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a otro vídeo más de Resident Evil 4. Bueno, terminamos el capítulo 3-1, nos metemos en el capítulo 3-2. Se llevaron a Ashley otra vez, lo cual nos la quita de medio un rato, cosa que está bien. Pero bueno, no nos libramos de más enemigos que van a venir ahora y creo que ya sé cuáles son. He tenido una epifanía antes de empezar el vídeo. Avisar yo que mi madre tiene COVID y creo que me lo ha pegado porque me está empezando a picar la garganta. Así que si empiezo a ser como una hija de puta, ya sabéis por qué es. Pero bueno, vamos a continuar. Salazar, ¿cómo estás...? Nos hemos dejado la línea. No queríamos que te contar a todos alguna información necesaria. ¿Dónde está Ashley? Ah, así que se cayó en una de nuestras maravillosas cajas. Boredom kills me. Correcto. Bueno, vamos a ver aquí, comprobar. Ashley está al otro lado. Será mejor que cuente de ruta y rápido, ¿vale? Bueno, no, es que ni me voy a molestar en ir a por el bubonero, ¿vale? Porque... Pues eso. Ya le vendí... Creo que cogí una espinela o algo así, pero da igual, se la puedo vender luego. Vale, dos granadas. ¿Qué tengo en el inventario? Oye, un premio para mí, un minipunto para mí. He puesto el inventario en la primera. ¿Qué desorden es este? En fin... Vale, tengo un montón de granadas. Me ha... ¿Esto es el rifle? Sí, vale. ¿Y el mapa, por favor? Un momento. Perfecto. Vale. Vale, hay un tesoro aquí en esta zona. Perfecto. ¡Ay! Bueno. Una caja ahí. Pensaba que me iba a atacar o algo así. Vale. Vale, ahora voy ahí, ¿de acuerdo? Voy a coger primero esto. ¡Ojo verde! Vale. Vale. No sé muy bien eso dónde va. ¡Uh, yeah! Tío, la musiquita esta que... Está viva. No sé cómo va. No sé si no estoy, no sé si no va. No sé si no no lo hace. No sé si no va. No sé si no. ¡Ah! ¡Puta vida! Que está vivo aún. Vale, están ahí Bueno, pues vamos a ponernos Disculpa Vale, no Mira, esto es una pérdida de tiempo Vamos a hacer otra cosa Bien Vale, y ahora me voy a poner Pues esto mismo Uh, yes Sí, 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 sí De escopeta, de escopeta Vale, eh, eh Hombre He cogido otro ojo verde, puede ser Es que lo he leído rápido Creo que he leído verde Pero no estoy segura Vamos a recargar Vamos a recargar esto Creo, no sé si está Vale, esto está recargado Bien Bien, chachi Está ahí Que yo lo sé Venga, ven ¡Ay! ¡Ay! Eso, eso, eso es puta Qué asco Tío, te puedes puto morir Hijo de puta Me tengo que curar una miaja, ¿vale? Ha salido otro Mira Otro ojo verde No, no, no ¿Dónde? Abre Nos vamos Voy a ponerme otra cosa No me gusta esto Eh, voy a ponerme esto ¿Vas a abrir la puerta? ¿Dónde coño está? Hay una llanta Hay una llanta Voy a ponerme esta Si, si es Y una llanta Tuve que suatrán Y la llanta El problema Y la llanta Y la llanta 가지고 Voy a ponerme ¡Ay! ¡Ah, vale, que es una nota! ¡Notas de Luis! Existen ciertos... ¡Hostia, 10 páginas! Existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar a sus huéspedes. Es algo que todos los biólogos conocen, pero no saben mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito. Si estudiásemos de modo específico estos parásitos, podríamos llegar a comprender el modo en el que la plaga ejerce su poder. Y quizás podríamos averiguar más sobre las víctimas del parásito, los ganados. He aquí una lista de algunos parásitos dotados de la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes. Dricocoelium. Una vez la larva de este parásito migra al esófago de la hormiga, altera el comportamiento de ésta. Al atardecer, cuando baja la temperatura, la hormiga infectada sube por la planta y usa sus mandíbulas para aferrarse a una hoja. Se queda así, inmóvil hasta el otro día, en el lugar en donde es más susceptible de ser devorada por una oveja u otro herbívoro. Uno no puede evitar pensar que el parásito manipula la voluntad de la hormiga para acceder a su huésped final. Galactosomum. La larva de este parásito hace su nido dentro del cerebro de peces como la vidriola o el pez loro japonés. Tras la infección, los peces se ascienden a la superficie, donde mandan hasta ser devorados por las aves marinas. De nuevo, es evidente que lo único que puede explicar este extraño comportamiento es la voluntad del parásito de invadir los cuerpos de aves marinas. Leuocloridium. Los esporocitos de este parásito se desarrollan en los tentáculos del caracol. Tienen un color llamativo y palpitan de manera continua, como un gusano. Sorprendentemente, el caracol infectado asciende a la cara superior de una hoja, donde está más expuesto a ser avistado por los pájaros. Una vez integrado por uno de estos, el parásito completa su metamorfosis, convirtiéndose en adulto. A la niña más le hace gracia la palabra caracol. A mí me hace mucha gracia. Coge esto. Vale, un momento de mientras. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me he pegado! ¡Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no! ¡Pasa, pasa para acá! ¡Pasa para acá, pasa para acá, pasa para acá! ¡Qué susto que me ha pegado! ¿Dónde está? Pero, ¿dónde coño está? ¡Gracias! 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 Gracias Muy amable por su parte No sé si ahí hay algo Ahora abriré Sí, sí, sí Parece que ha muerto recientemente La herida sugiere que ha sido la muerte rápida O mejor para usted, señor Vale, vamos a ver Porque he cogido una hierba que no me he dado cuenta Ah, es hierba amarilla Vale, pues... Sí Ah, esta puerta está muy oxidada y no cede Mejor Muy oxidada Muy oxidada Muy oxidada y no cede Ceseo Ahora ceseo Ay, no está por ahí Ah, mira, aquí se pueden poner los ojetes Joder, con las hierbas verdes La verdad me podían dar rojas Uh, pero esto me gusta Vale, comprobar Parece una búrbola de drenaje Vaciar Pues claro ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? ¿Tocarnos el higo? También Pero hombre Vale, mientras vamos a aprovechar Porque... Sinceramente No sé si tengo esto retargado ¿Ves? Digo, yo sabía que había gastado una bala Me voy a dejar esto puesto Creo que ahora... Sí No No ¿Por dónde? Por aquí Ya No me interesa lo más mínimo de lo que quieras contar Mira que cabrón Salta Tira Nos vamos, nos vamos, nos vamos No vamos, no vamos, no vamos No vamos, no vamos No vamos, no vamos Ala Puta, no me acordaba de esto Jeje, ahí te da aves Ay, Dios mío Esto es un horror, eh Uff Vale, venga Sabíamos que podía pasar Ah, bueno Al menos se me reinicia aquí Quieras que no Vale Uy Vale Uno, dos Me he puesto muy tensa Me he puesto muy tensa Bueno Vale Ya está Ya está Bien Al menos cogí el tesoro No sé dónde estoy La verdad No os voy a mentir Porque aún sigo oyendo a los bichos Vale Ok Ok, vamos a hacer una cosa Tengo un montón de granadas En serio no he matado a nadie Se puede ser más loser No, no voy a poder matar a nadie Ay, qué lástima Ay, qué pena Está subiendo tú Mi amor No No Vale, que te han dejado tirado Estás enfadado, pero ¿qué haces? Y yo me voy a quedar aquí campeando la escalera A no ser que le salga un parásito Que entonces ya me tocará hacer otras cosas Pero... Mira, mira, mira Oh, oh Puedo subir aquí ahora Sí, vale Bien Bueno, una espinalda está bien ¿Esto qué? No puedo comprobar ni nada Vale Bueno, pues volvemos para arriba Y así Hacemos lo de los... No me acuerdo qué pasaba si matábamos al tipo ese de rojo Vale Vamos a ver No sé si nos daban una especie como de colgante o algo así En el remake sé que sí Porque lo tengo muy reciente ¡Hombre! ¡Hola! Porque lo tengo súper reciente, pero... No puedo abrir Ah, bueno, es que creo que se abre por el otro lado Vale, y ahora creo que podemos coger el tesoro Ah, vale, vale Perfecto Por cierto Eh, qué picos de garganta tengo Vamos a ver Combinar Anda, pues si tengo... Vale Ah, pues mira Pues sí Y esto lo puedo combinar Vale, no Tienen que ser diferentes No me acordaba, la verdad No me acordaba Bueno Ay Y yo pensando aquí toda inocente Que iba a tirarse por el candelabro otra vez Bueno, pues vamos por aquí Hola, hermoso ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cojones Ah, vale Coño Que esto es otra zona Cállate Me he quedado Me he quedado un poco de escuadra Bueno Voy a venderte cosas Creo que tengo cosas para venderte Real things on sale Vamos a ver Vender Mira, es finelas Tengo cuatro Lágrimas de índigo Tres Esto Estas cosas aún tengo que mirarlas A ver, yo creo que ya Una de las máscaras Y la jarra de cerveza Ya no me sirven para nada Pero como tampoco me molestan Voy a guardar Voy a guardar Es que no sé hablar hoy En serio Madre mía De verdad Es que Paso Y voy a entrar un segundito Eh ¿Dónde coño estaba? Aquí Que no sé si aquí Hay munición o algo Esto es un confesionario A ver, leer Práctica de tiro Recibirás premios Si consigues más de mil puntos Ganarás puntos De bonificación Si aciertas en la cabeza Una diana especial de Salazar Podría aparecer Si haces varios blancos consecutivos Si alcanzas una diana de Ashley Se te restarán puntos El premio suele consistir En una chapa de botella Cada mil puntos Recibirás chapas especiales Tanto si alcanzas Todas las dianas de madera Como si consigues Valer de mil quinientos La primera chapa de premio Incluye una base especial De coleccionista Vale Eh, no me da el nada usted Caballero Tiene aquí un montón de balas Esto no suele ir al mapa Bueno, pues nos vamos Porque no estamos Para perder el tiempo Con esto, la verdad Ay Me gustaría hacerlo de tiro La próxima vez que Que me encuentre Con una sala de estas Igual me meto Cogedlo 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 Oh Mira que fantasía Qué bonito Esto lo puedo romper Joder, me gustaba Parecía caro Papel Vale Diario del castellano Ocho páginas Nada más y nada menos Yo, me duele la garganta All soy yo Vamos a leer un montón Los miembros de la familia Salazar Han sido los gobernadores De este castillo Durante siglos Sin embargo El nuestro no es un historial Irreprochable Coño, no sé leer Ya que mi linaje Tiene un pasado oscuro La frase de hoy es No sé leer Hace mucho tiempo Existió un grupo religioso Muy arraigado En esta región Cuyos miembros Se denominaban Los Iluminados Los Iluminados El primer gobernador De este castillo Los despojó De sus derechos y poderes Como adepto a esta religión Y como octavo castellano Sentí que era mi deber Y mi responsabilidad El expiar ese pecado La mejor manera De redimirme del mismo Sería devolver el poder A aquellos a los que Se les había arrebatado Los Iluminados Llevo algún tiempo Tal y como esperaba Pero logramos resucitar A las plagas Que habían permanecido Erradicadas Con este éxito Me encontraba Un paso más cerca De resurgir De los Iluminados No fue solo Por la expiación De los pecados De mis ancestros Que liberé a las plagas De las profundidades De este castillo Y las entreguía a Sadler Sino que estaba convencido De que éste usaría Sabiamente ese poder Para salvar el mundo Limpiar con el poder De las plagas Las almas de los impuros Creando un mundo Sin pecadores Como estaba escrito Una vez purificados Pasarían a formar parte De los innumerables ganados Donde encontrarían El sentido de sus vidas Y en cuanto Sadler Consiga crear el mundo Que ha previsto Los pecados de mi familia En los Salazar Quedarán perdonados Bueno pues vamos a seguir Vamos a ver Creo que aquí había gente Con ballestas Correcto Que mal tiro tío Como que hay esta No Es mentira Bueno no Me voy a poner Vamos a ver No me voy a poner esta Que tengo mucha Es insultante La cantidad de balas Que tengo de pistola Mátalo Mátalo Venga ya hombre Uy vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Con hijos de puta Me paso aquí ¿Por qué? Pues yo que sé Me gusta romper cosas Recarga Anda Bueno me va a tocar Ponerme la cosa esta ¿Vale? Porque Vale uno Ya está Y tú Me voy a poner La pistola Porque tengo Muchas balas Toda la Carraquetero Bastardo Tira por ahí Muérete ya Hostil Hostia Santísima ya Yo creo que no pido Tanto a la vida O sea Simplemente que os muráis Todos Muere Muere Yo voy a romper Todas las vasijas Del castillo Dos balas de rifle Creo que me han dado Eso es algo sublime Gracias Hierbas verdes Perfecto También me sirve Pistolas de escopeta Me encantan Gracias Vamos a recargar Todo Antes de seguir Bien Bien Es que así También hacemos Hacemos huequitos Muy bien Vas a bajar Toda la rodilla Que lastimica No En verdad no ¿Piensas bajar? Vago de mierda Yo no pienso subir Ahora Gracias Hoy Ni siquiera Ni siquiera Le doy Eh Alto Ahí hay un fulano Perfecto Nos gusta No, un momento, un momento, un momento Es que me va a pillar en un ángulo ciego Vamos a ver Hola Hermosura ¿Qué tal? Te doy en los huevos Y ahora en el pie Te puedes morir ya A Sadler le importas un huevo, la verdad Qué falso, no estaba ahí Hasta luego, Mari Carmen Está cerrada Un momento Bueno, le di un toquecito Yo ya con eso estoy feliz He puesto el mapa sin querer, tío Cómo no Cómo no Si lo raro es que no lo ponga Estoy viendo cosas, estoy viendo esto Que me inter... Uh Mil 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 Cuatro mil Cuatro mil en un momento Vale Chachi pistachi Pues vámonos Por aquí he venido Es verdad Eh Venga la hostia Me ha pegado ¿Viene alguien por detrás mía? Hostia, qué susto Que me pensaba que venía alguien detrás mía Bueno, vamos a tomarnos una hierbita Recarga, anda Que de verdad Os lo juro que pensaba que venía alguien detrás mía ¡Uy! ¡Ay! Bueno, vale Este era un tiro complicado Vale, vamos a ver Ya está ¿Qué te parece? Bien Me encanta este juego Ay Voy a ponerme la... Voy a ponerme la escopeta Me apetece Bien Llave de la galería Vamos hacia arriba Qué picor de garganta que tengo Me voy a cagar en todo Eh No me voy a dejar las... Los tobillos Me vengo por aquí Está cerrada Bueno Si no tuviéramos solución ¡Hala! Vale, ya me acuerdo No pienso decir nada No pienso decir nada Lágrima índigo Vale, ya que esto Monedas 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 De acuerdo Utilizar Utilizar Que le he dado Sacrificio de seis vidas Vale Cuatro, cinco No No Vale, no, espera Esto lo tengo que dejar así tal cual Tres Cuatro, cinco Seis, siete No Ah, sí Así, así, sí Jolín Así, sí ¿No lo dices? Me ha costado No Ha 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 What a pleasant surprise But I'm afraid it's Ashley we need Not you, Mr. Kennedy If you don't need me Then get off my back, old man Ha ha Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise pero solo soy 20 años. Así que eres como todos los demás? El puro de los parásitos? Probablemente no crees que soy el mismo que esos ganados disminuidos. Los parásitos, las plagas, son escravos a mi voluntad. Tengo control absoluto. Bueno, realmente no me da una mierda. Rain o brillo, estás subiendo. Morir es vivir. No, ahí no, quería la escopeta. Es que siempre lo veo... ¡Venga! 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 Sí, empieza a rezar! ¡Venga, no! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Me encanta Fuera de mi camino Mira, una hierba amarilla Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Perfecto ¡Oh Dios! ¡Qué pedazo de... De hostia me ha pegado el hijo de puta! Espérate, te vas a cagar ¡Uy! Mierda, pues no te vas a cagar Me voy a cagar yo Bueno, vamos a curarnos, total Venga Ya sé que no me estoy curando del todo Pero no quiero gastar todavía las otras Vale, voy a poner el rifle Y este fulano de dónde ha salido ¿De dónde coño ha salido? Que no me había dado curio ¡Qué susto que me ha pegado! ¡Dios! Joder, se están liando No me das nada, en serio Oh Dios pues me ha dado vale 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 venga voy a usar esta nos vamos por aquí se me está liando un montón a ver si desde abajo puedo ver mejor dónde están por es que desde aquí arriba veo fatal joder qué puntería tiene usted señor vale y 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 esto es mío voy a coger caribas hijas voy a coger cosas espero que no salgan los tipos esos uff bebe vale bien bien tiene todo aspecto de ser algún tipo de sistema de seguridad desactivarlo sí a vale vale creo que dentro había una cabeza de del puzzle este vale 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 en serio es que acabo de dar una vuelta tontísima hola hay un interruptor pulsarlo o si hay un interruptor pulsarlo o si hay un interruptor pulsarlo o si y mira cuanta violencia cuanta violencia no y cuanta violencia no No lo sabía yo ¡Eh! ¿Esto no lo había visto yo? Vale, ¿dónde está la puerta de esa blanca? Por aquí... Bueno, en fin Vale ¡Hostia, ese es el laberinto! No me acordaba que ahora toca el laberinto Voy a ponerme una de estas un segundín ¿Eh? A ver, mapa Vale, se ve que no podemos pasar por ahí ¿En serio? No se ha muerto ni uno ¿En serio? Pero, pero, me han estafado Me han estafado, estoy muy triste Me han estafado, estoy súper triste Bueno, tengo una espinela Pero me han estafado, que lo sepáis Estoy muy triste Estoy súper triste Venga, probamos otra vez Tenemos muchas Solo dos Vale, ahora sí Ya me siento mejor Siento como que he recuperado cosas ¿Ya? Voy a dar una guetecita ¡Eh, eh, eh! Bien Vale, esto creo que necesitábamos a Ashley Espero acordarme de venir No se abre Está cerrada por el otro lado Si alguien me echase una mano Podría entrar desde arriba Ya No va a pasar Ah, no El laberinto está ahí Pasa la puerta esta Y ahora vienen creo que los pocos perros, tío Correcto Vale, ahí hay una caja con perros Una jaula A ver, hay más Pero no sé exactamente dónde ¡Uy! Una hierba amarilla Bueno, creo que es amarilla No sé Vale No se abre Hay una hendidura peculiar Se puede leer Dos lunas hacen una Vale No importa No importa No importa No importa Bueno, pues yo creo que vamos a hacer esta zona Y ya se nos acabaría el capítulo No sé qué ponerme Os lo prometo, no sé qué ponerme Voy a poner a Jovera Hola Vamos a coger todo lo que podamos Escapachado Puta vida, ¿por dónde me voy? Escopeta, por favor Escopeta, rifle no, que me equivoco ¿Qué es eso? Ah, cartuchos, vale Fuera, fuera, fuera No me gusta matar perros Vale, a ver, creo que vamos a terminar Antes de cruzar en el puente Vamos a terminar con esta parte Vale, aquí ahora creo que la hierba Mira, sí, justo Vale, una hierba amarilla Bien, no me he equivocado Eh, fuera de mi camino Tío, con los gruñeditos podemos parar Gema roja, gema roja Vale, ahora tenemos dos con el mismo número de gemas Eso es estupendo Eso es estupendo He recogido piedra lunar Vale Vale Vale, vamos a ir por aquí Hostias ¡Fuera! Fuera Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Joder, que susto Joder, este puto perro Muchas gracias, amigo Te puedes morir ya Dale mi dinero Anda A mí con tonterías A mí con tonterías Que me pica la garganta Me pica la garganta Y eso solo puede significar Movida Pues mira Pues mira, no lo he visto Porque me salía a coger Que si no, ni le doy Tomar por culia Disculpa No te puedo creer Que me haya matado Vale He grabado hasta donde Hasta donde cogía La pieza que he cogido No El arena Pues eso he grabado Hasta donde he cogido La primera mitad Bien Y por aquí estaba Esto No sé dónde están Me voy Voy por otro lado Anda Esto no lo cogí antes Creo Bueno, pues mira Ya lo he cogido Ni darme cuenta La verdad Por aquí no Por aquí Me he equivoqué Y he ido otra vez ¿Vale? Por aquí He pegado con un susto Que me voy a cagar No, no, no Bien Bien Bien, ya está Necesito curación Y recargación Vale Vamos a asomarnos Por aquí Bueno Parece que ya está todo Pero Vamos a hacer una cosa Primero No quería poner el mapa Como siempre Llave y tesoros Vale Vamos a combinar Y esto Lo he vuelto a coger Y no lo había hecho Vale Tranquilamente Con la calma Me voy Vamos a ver Bueno Parece que está todo correcto Venga Pero seguir una cadena No es mi estilo Esa Coge Coloca Ahora ¡Bien! 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 Un poco de consejo Cabe usar los caos La próxima vez funciona mejor Para encuentros próximos Leon Long time no see Ada So it is true True? About what? You, working with Wesker I see you've been doing your homework Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? I see you around Ada Bueno, como siempre he ido dejando a Leon con la mierda en la boca o con la miel en los labios, depende de como lo queramos ver Ay, en fin Pues ya estaría Otro capítulo completado Siguiente, capítulo 3-2 Como siempre, si os ha gustado este vídeo me queréis dejar un like más que bienvenido Comentadme qué os va pareciendo Si no lo habéis jugado pues si os está gustando y si lo habéis jugado si os gusta este juego Y ya nos vemos en el siguiente capítulo en el 3-2 Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!